Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu bitácora? Bueno, la consigna de hoy tiene que ver con la naturaleza y cómo generar más amor hacia lo natural. Si vives en una gran ciudad tal vez no estés tan en contacto con la vida silvestre, pero aún así podés ser capaz de amarla. Ahora, se trata de abrir el corazón hacia todas las formas de vida que están sobre la tierra, sobre Gaia, y aquellas que parecen inertes como los cerros y las montañas. Para ello vamos a hacer una meditación. Ponte en un lugar cómodo donde nadie te interrumpa y desconecta todos los aparatos que puedan sonar. Cierra los ojos y comienza con respiraciones profundas y conscientes. Respira. A medida que lo haces, te relajas cada vez más. Respira. Respira profundo. La mente comienza a descansar. Ahora imagina que estás en medio de un bosque. Puedes sentir el lugar, la brisa suave sobre el cuerpo, los aromas de las plantas, los sonidos de la naturaleza a pleno. Cuando caminas entre los árboles, escuchas las hojas crujir bajo tus pies. La tierra, las plantas, los árboles son ahora tu hogar y los amas. También amas aquellas criaturas del bosque que van apareciendo con curiosidad ante tu paso. Ábrete a este entorno acogedor y energízate. A medida que caminas, vas saliendo del bosque y en un claro alcanzas a ver un enorme cerro justo frente a ti. La roca, que parece quieta y sin vida, es una estructura viviente en otra frecuencia. Cientos de miles de años en el mismo lugar. Siente su fuerza. Más adelante, llegas a un acantilado. El imponente océano asoma con todo su esplendor. El agua con millones de especies, animales y vegetales. Un mundo, un mundo bajo el mar. Abre tu corazón a toda esta maravilla de la Pachamama. En medio de esta naturaleza repite mentalmente Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Nevero. Con委 어�o. Yo soy feliz. El agua con restless. Yo soy feliz. Gracias por ver el video.